Seguimos con más del día. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Eduardo Huertas. Carlos es el director de Conectas, que es una iniciativa periodística basada en Colombia, pero que trabaja con toda América Latina en temas de investigación periodística, alianzas, análisis de temas puntuales de nuestra región. Así que vamos ahora a tener esta conversación con Carlos, de una organización de la cual yo formo parte como editora. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Hola Indira, un gran gusto estar acá en el día contigo y con la audiencia en Santo Domingo, en República Dominicana. Carlos, ¿podrías comentarnos sobre Conectas? ¿Qué hacen para que la gente aquí en República Dominicana los conozca? Bueno Indira, Conectas se ha venido convirtiendo en una suerte de referencia regional del periodismo de investigación por la apuesta que hemos hecho a la colaboración en la realización de historias periodísticas en profundidad, que ayudan a exponer abusos del poder y también por los análisis que permiten mejorar la comprensión de los hechos relevantes del hemisferio. Como iniciativa periodística tenemos la misión de promover el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Ya este año cumplimos diez años, creando para los miembros de nuestra vibrante y activa comunidad, que son 135 periodistas en 19 países, un espacio donde les permite hacer mejor su trabajo y donde ese brillo individual hace parte de algo más grande. Carlos, ¿podrías comentarnos más sobre esas investigaciones que hace Conectas? Claro, hablar de colaboración periodística hoy es algo más cotidiano, después de que ha habido tantos ejemplos emblemáticos de diferentes organizaciones haciendo este tipo de estrategia y metodología de producción periodística. Cuando comenzamos hace diez años teníamos la visión de cómo generar una sinergia productiva a partir de las sinergias de fraternidad que se establecen fácilmente entre los latinoamericanos. Todos sabemos que si juntamos un dominicano, un colombiano, yo soy colombiano, un venezolano, un argentino, en dos minutos tenemos una gran fiesta y somos compadres para toda la vida. Ahora el reto era cómo hacer eso para que entre periodistas se convirtiera en una fuerza comprometida con metodología, con tribos para realizar trabajos. A partir de eso y en alianza con diferentes socios, uno de ellos muy importante, el Centro Internacional para Periodistas, que tiene una operación global y que en América Latina trabajó de la mano con Conectas para ir ampliando las capacidades de los periodistas. Empezamos a implementar las metodologías de trabajo de una carrera periodística de varios años de investigación y a partir de allí se empezaron a generar diversas modalidades de trabajo conjunto y colaborativo. De esta manera, Conectas ha tenido la posibilidad de participar en historias que han sido muy destacadas en la región por el alto impacto que han tenido, reacciones de la sociedad, reacciones de presidentes, reacciones de autoridades en diferentes países. Ahoritica, recientemente, por ejemplo, en las nominaciones de los premios de la CID y en el premio Alberto Hurtado de Chile, seis, siete trabajos de Conectas en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en El Salvador, en Chile, están destacados como trabajos, digamos, representativos. También hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano como miembros del Consorcio de Periodistas de Investigaciones, en investigaciones y publicaciones que han sido de alto impacto en el mundo periodístico y de alto impacto social, como han sido los papeles de Panamá, Pandora Papers y toda esta saga de filtraciones. Historias que hemos realizado con colegas en México, por ejemplo, como fue la Casa Blanca de Peña Nieto, donde se evidenció los conflictos de interés que se estaban dando en ese momento dentro del gobierno a partir de actividades particulares de la familia presidencial relacionada con contratistas del Estado. Y así, en diferentes países, hemos tenido la posibilidad de hacer más periodismo en profundidad y que han generado impactos relevantes para sus comunidades. No olvidemos que de eso se trata precisamente este oficio, de contar de manera oportuna verdades relevantes y de interés público. Carlos, ¿cómo es la relación de Conectas con República Dominicana? República Dominicana es un contexto muy provocador para hacer periodismo de investigación, periodismo en profundidad. Allí varios miembros, muchas de ellas mujeres, han participado en diferentes procesos y son parte del hub de periodismo de Conectas, en diferentes medios con los que hemos realizado historias de seguimiento a la ejecución de los recursos durante la pandemia, hasta historias de violencia policial y historias relacionadas con obras como con este contratista Odebrecht y historias locales de corrupción. ¿Por qué es importante República Dominicana dentro del contexto? Es un país que articula lo que sucede en el Caribe con lo que sucede dentro del continente. Nada más como referencia, vale la pena recordar que precisamente Odebrecht estableció la oficina de proyectos estructurados en República Dominicana, que era esta oficina de operaciones estructuradas donde ellos determinaban a qué presidentes y a qué funcionarios pagarles COIMA para lograr los contratos. Y esto sucedió en las calles de Santo Domingo. El periodismo tardó mucho en llegar, pero seguramente con las nuevas dinámicas de la colaboración periodística, al elevar las capacidades técnicas de investigación, esto está facilitando precisamente que haya una mayor atención al manejo de los recursos del erario, a la fiscalización del poder público y de los otros poderes, por ejemplo, el poder de los empresarios en República Dominicana que es tan grande y otros poderes que permanentemente están afectando la vida cotidiana de la ciudadanía. Entonces, República Dominicana ha sido un bastión importante para el trabajo de Conextas y nos sentimos muy orgullosos del equipo que se ha logrado consolidar allí y de las historias que hemos logrado realizar, no solamente con periodistas, sino también con personas y organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia aquí en El Día. Muchas gracias a ti, Indira, y a todo el equipo de El Día y a toda esta audiencia magnífica. Bueno, ahí tuvimos a Carlos Huertas. Carlos es director de Conextas, una entidad que aquí en República Dominicana ha hecho trabajos como víctimas de la seguridad social, beneficios fiscales, todo incluido, también hospitales enfermos de República Dominicana, patrulla letal y la República de las Injusticias sobre linchamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!